Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillé, ignorándome toda la gente, mas de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto viví entre gran gente, vi a esa gente sentirse dichosa, bajo el mundo vulgar y embustero, gente hipócrita y envanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el hombre, y su tumba es el mismo agujero, ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y respeto hasta el más poderoso, soy cabal y sincero le sigo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano a la vida, pero al rico jamás me le omitió, yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres padres trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto, yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande, el pobre no alcanza para esas cosas, las letras no entran cuando se tiene hambre, y por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me plantó tan mal, y esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual, soy cabal y sincero le sigo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano a la vida, pero al rico jamás me le omitió, ya yo le o lo he medía, ya yo le o lo he medía,